Fue asesinado de ocho balazos al tratar de recuperar el dinero que dos delincuentes le arrebataron a su esposa. No se dejó de quitarme, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el esposo sigue a los delincuentes, podemos decir, y ahí es lo que procedió a esta balacera. Tiene ocho balas ahí dentro del cuerpo. Según testigos, Ángel Churata Galizaya murió en el acto, mientras que su esposa quedó herida tras recibir tres impactos de bala en el cuerpo, quien lucha por su vida en el Hospital 2 de Mayo. Los delincuentes, quienes a bordo de una moto lineal llegaron hasta la cuadra ocho de Giron 3 de Febrero en La Vitoria, se dieron a la fuga por la Avenida México. Está herida, entonces estamos esperando de que esto pueda estabilizarse un poco más su estado de salud. Según familiares, la maleta tenía las ventas del día. Estamos viendo que ha podido ser el dinero de la venta del día. Entonces, como que en la tarde ellos también se dedican ya a depositar al banco, porque no lo pueden tener. Los deudos de las víctimas piden justicia, pues dos menores de edad quedan en la orfandad. Mientras, vecinos piden patrullaje en la zona, pues la ola delincuencial sigue en aumento.